Estoy en Fuente de Piedra, en la laguna de Fuente de Piedra, como su nombre indica, cuyas aguas tienen sal, que es lo que necesitan precisamente los flamencos para alimentarse, ya que necesitan microorganismos que se crían o que se gestan en estos acuíferos salinos, igual que sucedía en el desierto de Atacama, en Chile. Se ven perfectamente, vamos a ver si acercando un poco más la cámara se oye perfectamente el grarnal. Digamos que aquí vienen para primero cortejar y luego copular. Vienen de África, del noroeste, y como máximo suben por Europa hasta Francia, no suben más arriba. Y bueno, habiendo informado de lo dicho, voy a cortar la conexión. Bueno, aquí hay una mejor visión de los flamencos. Solamente hay comunes, no hay pequeños, rosas, y se ven a la perfección. Corta la conexión.